La competencia, la aposta, ahora sí. Muy bien, los rieles. Tanques en rieles. La aposta ahora porque ya ingresan. Veremos. Nunca pensé que era Jocelyn, te cuento. 16 segundos. Es rap. 20 segundos. Primera campanada para el equipo. Vamos, Anillo, grande abajo. Campanada para el equipo rojo. Ingresan nuevamente por la red. 28 segundos. Saliendo perfectamente. Toca la ahora sí a Fernanda Gallardo. Fernanda por el riel. Fernanda ahora con el tanque. 37 son barriles en riel. 40 segundos. La aposta para Toño Abril. Ingresa ahora. Come el pañuelo nuevamente. 45 segundos. Atención. Se viene la segunda campanada para el equipo rojo. La segunda campanada para el equipo amarillo. Ufa, se creaba Toño. Toño, es terrible. No es que quería salir, pensó que era duelo. Se demora unos segundos y Julián que se vuelve... Pasa el equipo rojo al amarillo. Atención. Pasa Cristina. Se cae Rapp. También ahora para Cristina Bagner. Atención, señores. Ahora sí está llegando. Recupera la ventaja Fernanda Gallardo. Está entrando a la piscina también Kimberly. Campanita y Fernanda. Está en la piscina con 16. Atención, me encanta esta competencia. La emoción que me metemos en este rato, en este campo de batalla. Puro comete campanada para el equipo amarillo. Sí, y se lleva la ventaja hasta el momento. Se desespera en que todos salen corriendo, además. Y el capitán está que se vuelve loco, que le dice que no vayan tanto. Porque si no, no tienen tiempo de retorno, no tienen reacción. El equipo rojo tratando de hacer también lo suyo, pero el equipo amarillo parece que está enchufado. Sale Rapp en este momento. Mario Vélez está tratando también de hacer lo suyo. Va a llegar hasta el otro momento para darle la pausa a... La pausa a Cristina. 1.45 continúa, atención, señores, porque está llegando Rapp y ya crees. Va a tocar la campana. Toca la campana en este momento. Lo hace muy bien. Lo entiende perfectamente Rapp. También Cristina va en el que toca la campana. No termina en ellas cuando tocan la campana. Continúa. Es correcto. 2 minutos. Claro que sí. Por eso era la desesperación de Juliana al principio. Porque todos tocaban la campana y se iban de largo. Ahora sí, se puso complicada la historia. Sin embargo, la ventaja sigue siendo amarillo. Vamos a ver cómo le va. Qué cansancio deben tener estos chicos ahora que lleguen a casa. Va a ser impresionante. 2 minutos con 20. Campanada para Antonio Abril. Atención porque ingresa en la red ahora. 2 minutos con 23 segundos. Máñez, toca la bala. Muy rápido la bala. Atención, ya está saliendo también en este momento. Se espera con Rapp. Y se mueve. Es el chiquito. Se queda corrido. Es Mario Vélez. Mario Vélez para Cristina Wagner. Cristina cerca de Rapp. Atención, señores. Está en el riel. Barón, 10.40. Se molestaba Antonio Conrable. Y ahora se amplía la ventaja del equipo amarillo. Sale a Rapp en este momento perfecto. Nuevamente, la última aposta de la playa. Es que es lógico lo que pasa también en esta molestia. Va a jugar en este momento. Fernanda Gallardo. La campana va a regreso. Sí, correcto. Tiene mayor ventaja en este momento. Tiene mayor ventaja en este momento. Upa, ahí caía. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ¿eh? ¿Pero cómo se para, no? Corrió por fuera. No entiendo para qué corrió por fuera. Kieber Dí perdió otros segundos. Y ahora se amplía la ventaja del equipo amarillo. Sale a Rapp en este momento perfecto. Rapp en este momento, claro, nuevamente, la última aposta de la piscina y arrancará el retorno. La verdad que fue duro el golpe. Tres minutos con 16. Atención, señores, Rapp. Toca la campana. Tres con 23. Continúa esto, señores. Atención. Entramos a cuatro minutos y por último momento. Tres minutos con 30. Campanada para el equipo rojo. Bien, Cristina Valtz. Muy bien. Tres con 35. Continúa Fernanda Gallardo. Ya está llegando la aposta. Siete a siete, telemedio, vuelta a dos, favor, el equipo amarillo. Pero es poco, si te das cuenta, Fagner, al final es poco. Un error del equipo amarillo y todo puede cambiar. Atención, cuidado con eso. Toca la campana nuevamente. Ventana para el equipo rojo. Ahora siete, ocho, atención. Tres con 50. Tiene que darle más velocidad el equipo amarillo a sus compañeros. Sin embargo, el equipo rojo está haciendo lo que alcanza. Y mira, con menos competidores se puede ganar. Es sin primer cuestión de propiedades. Le toca la campana y ahora lo empate nuevamente. Media vuelta de ventaja. Como decía, Javier, ya no es un momento. Estamos en 22.10 y esto cada vez está más complejo. Jotras minutos con 11 segundos. Atención, me encanta esta competencia. Señores, se define quién ganará. Cuatro minutos con 17. Campanada para el equipo amarillo nuevamente. Nueve a ocho. Atención, porque continúa. Estamos viendo, señores, la competencia. La última. Conecimos tres. Tres competencias para ti. Ya son cuatro minutos con 30. Con seguridad llegaremos a uno o dos minutos más. Cuatro con 32. Atención, señores. Vamos a ver, campanada para Kiner. Tiene que salir en un momento. Cuatro con 38. ¿Qué está entrando por la red ahora? Equipo rojo, fermado. Equipo rojo con problemas. Vamos a ver cómo concluye la campanada. El equipo amarillo. Atención, señores. Atención. Cuatro con 48. La cara con la que espira, Alex, el León Pérez. Eso, atención. Nueve a diez. Ahora hay mucha más ventaja del equipo amarillo contra los del rojo. Ya se hizo una vuelta completa. Sin embargo, no hay que tomar, por eso, descanso o tomarlo a la ligera. Hay que mantener la misma intensidad hasta el último segundo. Cinco minutos con diez. Atención. Vamos. Cinco con vendedores hasta el último segundo. Acá hay que dejarlo todo. Si piensas que porque vas con media vuelta de ventaja es suficiente, te digo, no sirve de nada. Ganarlo todo hasta el final. Vamos. Cinco con treinta. Atención, el equipo rojo. Tratando de igualar. Qué rapidez de Fernando Gallardo. Campanada de Mario Vélez. Cinco minutos con treinta y cinco. Entrando por la red. Sigue el equipo millo. Sigue el equipo rojo. No quieren darse por vencido. No dan el brazo a torcer. No se ni gana. No se chico paga. Cinco con cuarenta y cinco. Once a once. Continúa esto. Oye, impresionante. De acá todo el mundo grita hasta los camarones. Todo el mundo se vuelve loco con la competencia. Bien. Once a doce. Cinco minutos con cincuenta y uno. Atención. Escucho cañones. Sí, sí. Atención al cuerpo que entramos al último. Último, 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 último. Impresionante. Último minuto. Vamos. Seis minutos con cinco. Qué buena competencia, James. Me encanta lo que se está viviendo en este campo de batalla. Ronald Porqué campanada para el equipo amarillo ahora. Trece a doce. Una vuelta entera. Una vuelta entera. Y parece que con esto, Jaime, bueno, ganan obviamente el día los amarillos. Y van a poder nominar a su rojo. Así que quiere decir que el término de esta semana vamos a tener amenaza probablemente con cuatro competidores. Hasta ahora es sí. Sí, seis minutos con cincuenta. No, de hecho, es obvio. Qué padre. Cuatro. Del equipo amarillo. Muy bien. Felicidades. Del otro lado. Lo de Rav impresionante. El Fernanda Gallardo con otra actitud lo logra. Una campanada de más. Es una vuelta completa y un poquito. Que para estos últimos 15 segundos le viene más que bien. Pueden ahora sí respirar un poco más. No, porque en 10 segundos no lo va a alcanzar nunca. Pero hay que felicitarlo. Y lo vamos a decir desde ya. Porque en estos últimos 5 segundos el equipo ganador, señoras, sí, señores, felicitamos. Ganador del 10 el equipo amarillo. 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 El equipo amarillo. Y ahora sí se cumple. ¿No? Por tres. Ahora sí se cumple. El que gana el equipo amarillo. Ahora sí se viene un rojito. Puedes escoger con quien quiera. Vamos a ver ahí. Tú dijiste, Tony, la nominación. ¿Y qué pasa si tienes tu equipo rojo hoy? Y se hizo. Y sí. ¿Vos firme por allá? ¿Preparado? Vamos. Vamos a competir. Yo también tengo el mío. Así que vamos a dedicarse de democracia en el grupo. Bueno, háganlo rápido porque si viene la nominación en este momento le pido a los rojos. Por favor, ponérse. Acá estoy, entonces. Estoy esperando, Tony. Si tú dices, no tengo miedo. Estoy esperando, Tony, abril. Bueno, señores, eso se viene, será el día de mañana. Atención porque ya están listos. Mañana arrancaremos, Ronald, con la nominación cara a cara. Se dirán todo. Esta es la camiseta. Esta es la que tendrán que ponerse nominado. Uno de los rojos. ¿Quién diría, no? Menos el equipo amarillo, pero el equipo rojo será expuesto mañana. Decíamos que podían llegar a ser solo tres amarillos. Ahora tendremos cuatro en esta nominación para la primera amenaza. Esto pasa el día de mañana. Quédate con nosotros. Oye, tenía algo que contarte, pero ya. Mañana está Douglas nuevamente en el programa. Cerra Integra. Público, que no les vaya bien. Un abrazo. Chau.